...que se sigue contra una pareja y uno de sus hijos acusados de haber asesinado y sacado los órganos reproductores de una joven. Los imputados están prófugos. El 30 de junio del 2009, en Lomas de Sargentillo, una joven de 14 años fue encontrada muerta y embalada en el interior de una caja de cartón. Forenses determinaron que a la menor le sacaron sus órganos reproductores y el hijo que llevaba en su vientre. Desde el inicio fueron señalados como autores del crimen. Eduardo Moscoso Poveda, pareja de la joven en ese momento. Y sus padres, César Eduardo Moscoso Argudo y Marianita Poveda Herrera. Si usted embaraza a una muchacha que aparece muerta y se infecta, ¿de quién presume? Eso se llama lógica jurídica. La primera presunción es de quién hizo el muchacho. Para mí, la chica se le murió. ¿Cuándo intentaron hacer el aborto? Hacer el aborto. La chica se le murió y posteriormente quisieron vender la idea que era un crimen execlado a través de otras personas. Con el dictamen acusatorio en contra de los procesados por el grado de autores del delito de asesinato, el abogado de la defensa se mantiene contrario a esta decisión. De demostrar por qué las conclusiones del señor fiscal no se corresponden con la realidad procesal. Se encuentran en la clandestinidad por el momento hasta poder llegar hasta las últimas consecuencias de efectos de determinados inocentes. La jueza temporal encargada, decimosexta de garantías penales, Iván Núñez, basada en la ley, tomó una resolución. Además, se presentaron videos que son estudiados e incluidos como parte procesal. Mauricio Ceballos, TC Televisión.